Cuando, cuando tú te vayas Cuanto va a sufrir mi corazón Cuando, cuando tú me dejes Y me quede bien solito sin tu amor Lloraré Cuando piense en el cariño que me dice Y también Cuando no pueda tenerte, dice Y lloraré por ti Negra santa, lloraré Yo lloraré por ti Lloraré 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 Cuando tú te vayas Oigo una voz que me dice Me pregona aquí al oído Que voy a sufrir por ti Por eso mujer hermana Desde ahora Yo te lo digo Lloraré 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 Cuando tú te vayas Ay, cuando llora el corazón Es porque lo has traicionado Anda, vete de mi lado Yo me quedaré llorando Lloraré 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 Cuando tú te vayas Hay que mírame Hay que mírame Que voy a coger una borracha En este día No quiero saberte nada Ya tú verás Lloraré 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 Cuando tú te vayas Lloraré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!